Buenas tardes, buenas tardes amigos, ya estoy comenzando el vlog del día de hoy. Hoy estamos en dominguito, como ven, y ya me puse, según yo, guapetona. Bueno, no tanto. Lo que pasa es que les voy a platicar. Hoy dominguito, Orion tenía como su junta de scouts a las... Ay, no me acuerdo qué horas, pero el chiste es que yo pensaba como... ¿Ven que les digo que somos nuevos en este grupo? Pues me dijo la señora esta, dice, hay junta de scouts en mi casa. Entonces yo pensé que teníamos que ir todos, ¿no? Y ahí me voy con el amor, earles. Entonces, incluso yo hasta le dije, oye, ¿no tengo que llevar algo? No sé, yo me imaginaba como que una reunión donde nos reunimos todos los papás, los hijos y comemos algo y todo ese rollo, ¿no? Entonces ella me dijo, no, no, ya tengo todo. Y le digo, ojo, y ya pues me llevo a este, a mi amor, a... Ven que nosotros siempre andamos juntos para todo. Entonces pues ya fuimos y llegamos. Y sorpresa, no había papás, solamente los niños, ¿no? Y yo me quedo y le digo, oh, no teníamos que... O sea, no nos tenemos que quedar, lo podemos dejar y nos podemos ir. Y dice, sí, dice, no hay necesidad de que se queden. Dice, de hecho la mayoría de los papás vienen, los dejan y después ya regresan por ellos. Y le digo, oh, ok. Pero yo no quise hacer eso porque como que a mí en lo personal se me hace así como que dejarle toda la carga a ellos, ¿no? A los encargados. Pero dije, bueno, digo, entonces nos vamos y regresamos. Y dice, sí, no hay ningún problema. Y le digo, y ya le digo a mi amor, no, pues entonces vámonos, ¿no? Y dice el amor, ¿eh qué no sale? Le digo, no, yo no sabía, si no, pues ni te hubiera dicho, vamos, ¿no? O sea, yo pensé que era una reunión. Y más aparte porque hoy es el Super Bowl, amigos. Y ya saben que yo estoy... Dice el amor, estás en el mundo de Lili. Cuando no me acuerdo de las cosas siempre me dicen que estoy en el mundo de Lili. Así que ya saben, amigos, ¿eh? Yo tengo mi propio mundo. Y se me olvidó que hoy es el Super Bowl y que unos vecinos con los que siempre nos reunimos para el festejo de Navidad, del grupo de cerveza, se organizó para celebrar el Super Bowl. Y nada, es que nosotros vamos a llegar más tarde porque como no está Orion, pues tenemos que esperar a que regrese. Y bueno, a que vayamos por él y ya de aquí nos vamos para allá. Al fin que es de 4 y media a 10 de la noche. Obviamente no nos vamos a quedar hasta las 10 porque pues mañana hay que trabajar, hay escuela y todo ese rollo. Y estaba yo de hecho trabajando en un vlog y le digo a mi amor, ¿no sabes qué? Ya me voy a apurar, voy a hacer un guacamole. Ay, amigos, estoy emocionada, ¿eh? La primera vez que voy a hacer un guacamole. ¿Y qué creen? ¿Se acuerdan que en el... Creo que fui... Creo que sí fue en el en vivo. Miren, aquí tengo mis aguacates. En el en vivo que alguien me había dicho de... Ah, no es cierto, ya me acordé. Alguien me dijo por Instagram que hiciera una salsita en el molcajete y que sabía súper buena, ¿no? Y le digo, sí, sí tengo molcajete. Y en el en vivo les enseñé ahí mi molcajete que lo usamos cada 80 mil años, ¿no? Y ahorita digo, ah, pues me voy a hacer, tenemos aguacates, este, vamos a comprar unos chips y vamos a llevar nosotros guacamole con chips. Entonces, miren, amigos, me voy a dar a la tarea de hacer el guacamole, apenas lo voy a empezar. Digo, tiene años que no hago un guacamole, pero lo voy a hacer, no estoy segura. Amore, ¿quieres que lo hagamos al estilo mexicano o al estilo chipotle? Porque al estilo mexicano lleva jitomate. ¿Al estilo mexicano? Y el amore, ¿qué está haciendo el amore con atlecitos? Peleando, ¿verdad? Porque papá no te deja jugar, ¿verdad, mi amor? Pinche papá. Es que dice el amore que el juego lo desestresa y como está esperando, como no está Ryan, este, pues está aprovechando para jugar, pero nada más les escucho ahí peleando a ellos dos, como niños chiquitos y, ay, Dios mío, pura risa con ellos. Pero bueno, amigos, pues vamos a, voy a empezar a primero a lavar mis aguacates. Amore, haré todos los aguacates, ¿sí? ¿verdad? Porque somos varios. ¿Puedo hacer los avocados? Sí, probablemente cuatro. ¿Cuatro solo? ¿Estás segura? No sé, se te hace como... Son dos, cuatro, seis aguacates. Ok, ok, déjenme sacar mi molcajete, amigos, voy a hacer molcajete. Vean, traído desde México, amigos, y nosotros que nunca los amamos, pero les prometo que ya me van a ver haciendo más salsitas. Fíjense que ahora estoy como que, ustedes saben que yo siempre les he dicho que a mí la cocina nada que ver, ¿no? Pero sí, como que ya les, no les estoy agarrando así como que el cariñuta, ya me encanta cocinar, ¿no? No, pero sí ya como que me está agradando más el asunto. Pero también, por otro lado, este, pues como que, pues ya, ¿no? Digo, siempre, yo siempre digo, hay que ver las cosas positivas y todo ese rollo. Y ya me propuse que tengo que ser más positiva. De hecho, si ustedes se dan cuenta y me siguen en Instagram, en Instagram ya les he compartido más comidas y todo ese rollo. Entonces, pues, miren, amigos, ya me estoy resignando a que soy una ama de casa. Bueno, no ama de casa, pero a que soy una mamá y tengo que hacer de comer. Pero bueno, pues ahora sí, manos a la obra. Ay, chingazo. Yo bien valiente lo quería recoger con una mano el molcajete. Uy, no, no tengo la fuerza, amigos. Primero le voy a quitar la estampita que tiene y la colita. Se la acabo de quitar, miren, aquí está la colita. Cuando yo trabajaba en Chipotle, que ahí se hace el guacamole súper, súper fresco. O sea, nosotros lo hacemos día a día, dos veces al día o tres veces al día. Y así se nos hacía. La regla era quitarle la colita, esta, y quitarle la estampa o sticker. Porque si no se la quitas, a veces los mismos empleados cortaban el aguacate por aquí y le metían un poco de papel al aguacate. Y esto a veces se iba en el guacamole. Entonces se hizo la regla de que se le quitara. Y bueno, pues eso voy a hacer yo ahorita. Agarré los más grandes y ahora hay que lavarlos. Soy una cochina, miren, ya empiezo a hacer tiradero. En vez de llevármelo directamente a la basura, lo ando pegando aquí. Pero ya, ya lo estoy recogiendo, amigos. Oigan, como estaba muy emocionada, ya se me estaba yendo la onda. Y ya iba a empezar a cortar los aguacates y todo. Pero no, muy mal, Lili, muy mal. Primero hay que cortar los ingredientes, que son el cilantro, la cebolla, el jitomate. Y ya después, al último, los aguacates, ¿no? Porque si no, se van a hacer negros y feos. Entonces, ¡ah! Reaccioné, amigos, eh. Voy a poner una bolsa de basura. Porque los nenes me sacaron la basura y el recycling. Pero siempre se les olvida poner la bolsa. Y miren, me sacaron este bote sin bolsa. Miren, ahí está. Aquí está. Oigan, y mientras preparo las cosas, déjenme contarles un poquito acerca de Chipotle. Que es un restaurante donde, una cadena de restaurantes donde yo trabajé algún tiempo. Y la verdad, tengo unos recuerdos súper, súper bonitos de esa, de ese trabajo. La verdad es que me gustaba muchísimo. Este, aprendí muchísimo porque para poder llegar a ser manager, que es donde yo pude llegar a convertirme en manager general. Este, te enseñan muchas técnicas para cortar verdura y todo ese rollo. Tú tienes que pasar por todo un proceso de entrenamiento, ¿no? Yo me acuerdo que empecé de cajera, después me pasaron a la línea, después a preparación. Que preparación y trabajar en el área del grill es lo más pesado. Porque en ese tiempo, yo no sé si sea igual ahora, pero años atrás, Chipotle quería que todos los cortes de cebolla, de jalapeño, de jitomate, de todo eso fuera... No, no es cierto, de jitomate no. De cebolla solamente, de los chiles y del cilantro fuera específico. O sea, de un tamaño específico. Yo, por ejemplo, veo que en México cortan, por ejemplo, para los tacos, ahí todo al ahí se va y no importa el tamaño ni nada. Aquí era súper específico. O sea, tenía que cubrir las reglas de las medidas. Obviamente no así te vas a ir midiendo cuadrito por cuadrito del chile y de la cebolla. No, pero sí tenía... No podía estar tan grande. Este, no sé. Era bien específico, ¿no? Entonces yo aprendí... Yo me acuerdo que cuando empecé yo ni siquiera sabía agarrar el cuchillo bien para la técnica que ellos nos enseñaban, ¿no? Entonces aprendí a hacer más rápida para cortar con el paso del tiempo. La verdad es que ahorita ustedes van a ver mis cortes que incluso luego hasta la more me dice... El otro día cuando hice las frijolas me dijo ¡Oh, guau! Esos cortes de cebolla, de cilantro. Y le digo, algo bueno se me quedó del restaurante, amigos. Entonces pues aquí ando. Voy a ponerme ya a trabajar porque si no... Bueno, voy a empezar a cortar el cilantro que ya está lavado. Lo lavó el amor cuando lo compró. Y lo que a mí me enseñaron es que lo tienes que hacer como si fuera un burrito, ¿no? Una bolita así. Entonces lo ponemos así. Y ya lo comienzas a cortar, vean. Y el cuchillo tiene que hacerse como así, ¿ven? No así porque según aplastas el cilantro y lo haces que se ponga negro. Entonces tiene que ir el cuchillo así, seguir esta técnica. Miren el resultado, vean. Ya ven como el cilantro está chiquito, está bonito. Así es como deben de ser unos cortes bonitos. ¡Ah, ya me creo! Ahora con la cebolla la cortábamos a la mitad. Y ahora le hacíamos este corte. Y para agarrar una medida bonita, a veces si la cebolla está muy alta, le cortabas aquí en medio. Sin llegar hasta acá. Y luego le hacíamos estos cortes así. Así. Y estas líneas tienen que estar del mismo tamaño más o menos. No puedes como que cortar una muy gruesa, otra más corta. Tienes que asegurarte que el cuchillo llegue hasta abajo, hasta donde está la tabla. Y no puedes cortar hasta acá porque esto es lo que sostiene tu cebolla. Ya después lo volteas y empiezas ahora sí a cortarla. La aprietas de aquí, la agarras bien para que no se abra así toda. Ay, ya se me está abriendo aquí. Entonces la agarras bien así bonito. Híjole, no quiero llorar porque ya tengo las pestañas maquilladas y ya me está haciendo llorar esta sección. El secreto de esto es que todas tus rajitas, tus estos, no sé cómo se dice, estos estén casi del mismo ancho para que tus cortes salgan a este, muy similares. Porque si cortas unas muy, muy anchas y otras muy, muy delgaditas, pues por eso es que se ve esa inconsistencia, ¿verdad? Pero bueno, pues así es. A ver si no me enchilo la mano por no ponerme guante. Miren, aquí están los ingredientes. Miren, miren, no es por nada amigos, pero vean el tamaño de la cebolla, de verdad que está bien, bien, bien perfecto. O sea, ahí se, cilantro, igual el jalapeño, vean el corte del jalapeño. Con el quesicha fea amigos, miren, jitomate. Está bien feo. Lo que pasa es que el jitomate estaba súper aguado amigos, pero pues ni modo. Ya, ni modo. Por eso es que este no lo puse ahí, porque vean, está bien aguado. Ahora que ya tengo todos los ingredientes cortados, ahora sí vamos a abrir los aguacates. Entonces, lo hacíamos de esta manera. Ay amigos, de verdad que hacer este guacamole me trae muy bellos recuerdos. Y lo abríamos así y con el cuchillo, bueno, con este cuchillito no se puede, pero los cuchillos del restaurante son más grandes y más filosos. Les quitas esto y con lo que sacábamos el aguacate, era con una cuchara grande, hacíamos scoop out the avocado, lo sacábamos, miren, así. Y ahorita se me cae al piso, ¿no? Por andarles enseñando. Según yo aquí un guacamole al estilo restaurante. Vean, así. Y miren, queda súper limpia la cáscara. Ahora le voy a poner tantita sal para empezar, no quiero que salarlo, entonces le voy a poner poquita. Yo creo que así está bien. Y el limón. Y ahora sí, aplastarlo con esta cosa. Ay, Dios mío. Ay, ay. Y bueno, pues, como ustedes vieron, yo nada más corté al ahí se va. O sea, no es que le voy a poner toda la cebolla, todo el cilantro que corté, lo que sí le voy a poner es todo el jitomate que corté, pero en cuanto a lo demás, es así, le voy a ir midiendo, porque pues no sabía, de todos modos, si me sobra, lo puedo ocupar para otra comida, entonces no hay bronca. Pero ahorita ya que está mi aguacate aquí aplastado, como que no caben aquí en el molcajete, yo creo que ya lo voy a traspasar a otro... No, quiero que... A ver, vamos a... Es que se va a ver más bonito si lo dejo en el molcajete, ¿verdad ustedes cómo ven? Déjenle, pongo ya los ingredientes. Voy a empezar con el jitomate. Miren, amigos, tenemos televisión ahí y toda la comida que tenemos por aquí. ¡Ay, miren! Tenemos ribs con barbecue sauce. Y estos sándwiches. Verduritas. Alitas. Este no sé qué es, pero está rico. A ver esto. ¿Queso? 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 Sí, sí. ¡Queso! Y miren todas las bebidas que tenemos por aquí. ¡Mmm! Amigos, ya estamos en casita desde hace rato. Bueno, déjenme decirles, yo me vine primero a casita porque el amor es de que se pone con sus amigos. No es cierto. No, ¿saben qué? Que este... Ven que mañana ya es... ¡Ay, no! ¡Está fe! Ni les... Déjenme decirles lo que me... ¡Ay, no! Estaba yo en la cocina y llega el amor y así como que... como que me agarra así como que me va a dar un beso pero de esos besos forzados, ¿no? Entonces volteo a verlo y pon tu cara, amor, ¿qué hiciste? ¡Ay, no! Y me dio un asco. Me dio un asco. O sea... No, no, no. Que yo... ¡No, no, no! Yo le hacía nada. Vean, así llego. Y yo, ¡no! ¡No, no, no, no! Y pues ya, amigos, ya. A todo el mundo le gustó mi guacamole. Me dijeron que estaba muy rico pero uno de ellos... Como dos dijeron que estaba súper picoso. Y sí estaba picoso pero pues no así como que tú digas qué picoso, ¿verdad, amor? No tanto. No tanto. Pero bueno, para los que no comen chile pues sí les parecía súper picoso. Pero la verdad es que mucha comida. Estuvo... Estuvo bien, amigos. Ya saben, ahí viviendo la intensidad del fútbol y perdió el equipo favorito del amigo donde fuimos que era... ¿Cómo se llama? Eran los Patriots, ¿sí? Rams. ¿Ah? Rams. Rams. Entonces pues estaba todo triste. Dice el amor que todo no... Es que yo... Yo digo que ellos especialmente los de esa casa sí se proyectan, ¿verdad, amor? Porque son bien intensos con esto del fútbol. Ah, otra cosa que creen que me estaban diciendo ven que les dije que ya va a ser el cumpleaños del amor y el amor pues ya está organizando su fiesta ¿a dónde se va a ir? Y me dicen sus amigos, ¿vas a ir? Y le digo, no, pues si nada más es para... No, dice, tú debes de venir. Todos me decían que yo tenía que ir, amor. Y dice uno de ellos, si no vas, ¿quién los va a grabar? Entonces le digo, quieren que los graben. Y les digo, amigos, que ya me conocen, ya quieren que los ande grabando para que recuerden sus aventuras. Y este... Entonces les dije que no sabía... No, la verdad no quiero ir porque sí son puros... Pues puros señores. Puros jóvenes, vamos a decirles jóvenes. Y este... Pero me dijo uno de ellos que a lo mejor su esposa iba. Y le dije, bueno, si va tu esposa, me avisas o le avisas a mi amore. Y ya el que me diga, si sí va a ir alguna esposa, pues entonces sí me lanzo con ellos. Pero sí, no, definitivamente no. Que voy... Me quiere, el amore dice, pues nos vas a dejar al... ¿Cómo se llama? A la primer cervecería. Y le digo, ay, cálmate, no quiero ser tu Uber, el amore. Todos sus amigos me quieren ahí para que ande con ellos grabándolos. Y el amore me quiere de su... De su taxi privado. Como ven, pinche amore. Por eso no lo quiero acompañar, amigos. Porque se quiere aprovechar de que... Ah, sí, él sí se pone bien happy. Y yo nada más ahí andarlo manejando por dos lados. No, gracias. Bueno, amigos, pues ya. Esto fue nuestra celebración del... ¿Cómo se llama? Del Super Bowl. Y pues, no, nos pasamos bien. Estuvo muy agradable. Y... Sí. Ya. ¿Qué pasó, amor? Nos vemos en el siguiente... ...video. Adiós.